Y esta es la historia, pongan atención de como mi vida se transformó En mi casa con la cámara el camino encontré haciendo videos para la internet En Kennedy yo nací, crecí, haciendo parkour en la calle era feliz Con mis amigos y siempre sin plata, solo tenía para comer empanadas Luego mis videos aún no ignoro por qué, todo el mundo en Colombia los empezó a ver Mi madre asustada, muy seria me dijo, te mudas de una vez con los youtubers de ley Llegué a Estados Unidos al otro día y me estaba esperando el pinche Juan Pasurita Me sentí emocionado y al bajar del avión yo grité en Los Ángeles, aquí estoy yo De repente, qué cosa tan extraña, grababa videos en la calle y en la playa Ahora estaba viviendo donde siempre soñé, mmm, amo la internet Un día caminando de repente noté que tenía hambre y busqué de comer No vendían empanadas, todo estaba en inglés y me dije a mí mismo Mario, what the hell Al fin se cumplió mi sueño, seguiré adelante, grabando videos por todas partes Haciendo lo que me gusta, yo me siento muy bien y por las batinovias nunca me detendré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!